Gracias por mantener la sintonía con este subprograma de Frente con la Comunidad, un programa que ha nacido para atender las necesidades de este distrito turístico. ¿Qué tal de la zona este y de momento del mundo? Sí, así mismo es porque se conectan personas de diferentes partes del mundo y queremos extender los saludos a esas personas que están conectadas en la transmisión en vivo. Si usted va guiando y se va a bajar del carro y va a perder lo que es la frecuencia o quiere seguir escuchando esta dulce voz que hoy es Marta de la Flor del Este, le invito a que entre a la transmisión en vivo del Facebook Live de Televisión del Este para que no se pierda la gran entrevista que tenemos hoy, señores. Así es, con la profesora Adriana Herrera Sumosa, quien es especialista, tiene un magíster en orientación de la conducta y... ...académica de CEPID y nos viene a decir todo lo bueno que trae CEPID para usted y para sus hijos. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por ceder este espacio para que nosotros podamos traer lo nuevo que tiene CEPID para este nuevo año escolar. Así que un placer estar acá compartiendo con ustedes y bueno, acá estoy. Excelente. Esa mujer no solamente es una profesional, ella también es una Miss Universo, señora. Es preciosa, es bellísima. Gracias. Así es. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia inmediatamente y vamos a hablar qué es CEPID porque la gente dirá, bueno, ¿y qué es un nuevo centro educativo? Exacto. ¿Qué es CEPID, licenciana? CEPID ya tiene cerca de siete años en la zona. Es el Centro Educativo Psicología Industrial Dominicana. Y eso es como familia de la UPI, algo así. Claro. Son primos. Son hermanos. En realidad la sede principal, sabes que está en Santo Domingo, ¿sí? Tanto UPIT como CEPID. Y bueno, hace siete años estamos acá en la zona. Ahora, bueno, con nueva administración, con nuevos proyectos. Así que esos somos. Ah, y cuéntame qué nos trae de nuevo. Ahora, mira, yo tengo una que ya va a cumplir tres. ¿Me la aceptan allá? Lo que pasa es que nosotros comenzamos desde los cuatro años. Me habías dicho que tenía tres. Entonces, nosotros comenzamos a partir de los cuatro y estamos hasta sexto de secundaria. Ah, ok. Así es. Doctora, ¿y qué trae CEPID para este país y para esta demarcación? ¿Qué propuestas académicas nuevas que van a trascender en el tiempo, que se van a quedar ahí? Cuénteme esos planes de educación. Bueno, mira, CEPID para este nuevo año escolar trae proyectos que van de la mano con la gente de ANCO. Vamos a tener inglés como segundo idioma. Nuestros estudiantes van a salir hablando inglés como segunda lengua. Tenemos también robótica. Vamos a tener unos laboratorios de robótica. Tú sabes que uno de los proyectos de la UNESCO de 2015 al 2030 incluye lo que es inteligencia artificial, robótica, porque a través de eso nuestros estudiantes... ¿Y para qué, doctora? ¿Qué van a hacer los muchachos con eso? Bueno, a eso iba. Una de las tendencias dadas a toda la situación y la complejidad que vivimos en este siglo XXI, la idea es que la tecnología se pueda adaptar y que podamos utilizarla para reforzar las habilidades de nuestros estudiantes. ¿Cómo habilidades? Resolución de conflictos, recre... Espera, 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 se va a dejarme eso al paso. Resolución de conflictos con la inteligencia artificial. Y con robótica, claro. ¿Pero cómo es eso? La robótica... Dios, Coty me dice un chime, yo se lo cuento a la inteligencia artificial y ella lo resuelve. No, no pasa por allí. Ella dijo resolución de conflictos con la inteligencia artificial. Pero no, mi propia... Pero espérate, papá, que la gente me entienda. Lo que pasa es que para que tú puedas diseñar estos programas... ¿Cómo es eso? Para que tú puedas diseñar estos programas, pues tienes que pasar por todo un proceso. Ok. Es decir, todo lo que son esas habilidades creativas, resolver un conflicto, ¿por qué es resolver un conflicto? Porque estos robots, ¿sí? Viene con especificaciones, entonces nuestros profesores tienen que explicar y entonces los niños tienen que seguir un proceso. Un proceso exhaustivo, muy metódico. Entonces allí tú estás trabajando en otras áreas que son importantes. Mucho la mente, claro. A eso se refiere. ¡Wow! Me encanta. Porque imagínese usted, háblame ese robot, hay usted, este tornillo, este alambre. Hay que resolver un conflicto, muy serio. Sí, pero yo quiero saber más. La robótica y la inteligencia artificial, porque ese es un tema que ya está muy avanzado en otros países. Ayer hablábamos un poco de eso concerniente a los taxis robots y todo eso, que hay un conflicto entre los humanos y los robots en California, San Francisco de California. Y entonces aquí ustedes van a impartir esto, pero ¿qué es lo que va a hacer nosotros, los niños, van a poder armar un robot? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer ese robot con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el uso directo? Fíjate, uno de los proyectos a nivel de robótica es que nuestros estudiantes puedan participar y desarrollar habilidades que tienen que ver con lo que es la comprensión, todo hacia el ámbito educativo. Al margen de lo que es la tecnología a nivel mundial, que no sé si lo llegó a presentar acá en este espacio, que es supervivencia urbana. Entonces, él contaba una anécdota en donde decía que su hijo, ya de grande, o su hija, no sabían cómo cambiar una, no sé cómo lo llaman aquí, una bomba, un tanque de gas. Ok. Un tanque de gas. Entonces, ya con 20 años. Ni yo se cambia eso, porque si no hay que quitarle una manguera y eso es peligrosísimo. Exactamente. Cosas muy particulares. Vamos a mandarlas para hacer. Vamos a decir un bombillo, una cosa así, porque. Claro, ese tipo de cosas que vas viendo que nuestros hijos van creciendo y nosotros como papás vamos abarcando situaciones o espacios en los que definitivamente ellos hacen el mínimo esfuerzo. Y cuando ya llegamos a la vida adulta, no sé cambiar un bombillo, no sé planchar. Ajá. No sé hervir un huevo. Exactamente. Entonces, a través de este programa de supervivencia urbana, nuestra idea es que nuestros niños puedan adquirir esas habilidades y destrezas para que se puedan defender en la vida adulta. Habilidades, destrezas y disciplina, porque arreglar la cama. Me encanta, me encanta esto. Y aprender a hacer esas cosas, ya eso ya está disciplina. Claro, Naomi y profe, le voy a decir. Sí, está bien. O mis, o mis profe. Miren, es muy importante esta parte, porque luego tenemos hombres que llegan a un matrimonio, una novia, la ven como la mamá, ¿no? Domingo, no diga eso. Madre. Que no, como la madre. Sí, sí. Que no saben, que no saben ni siquiera, señores, plancharse una camisa, no saben barrer una casa, no saben fregar, no saben cocinar. Y entonces, si la mujer no llega a hacerle la cena a ese hombre, señores, no dejan a una cena. Por eso no viven solos, dejan a esos hombres así. Claro que sí, no, es verdad. Para que siempre necesiten una mujer. Eso es así. Y más ahora que están medio escasos, ellos me están porteando. ¿Cómo? Ay, no, no. ¿Ustedes tienen auto? Sí. ¿Y saben cambiar un matrimonio? No, no me especializan en eso. Yo sé la teoría, doctora. Ok, bueno. Sabemos cómo se hace, pero no lo intentamos. Exactamente, eso también es parte del programa. Es que nunca nos dejan. Bueno, entonces hay que empoderarse. Eso también es bueno, es verdad. No, pero no crean de que yo me voy a poner a cambiar una goma. No, Dios, perdóname. ¿Por qué no? No, yo dejo ese carro ahí y me voy a pie. ¿Ve? ¿Cómo yo? No, 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 goma. Escuchame una cosa. Eso no es, eso es para hombres esa vaina. ¿Y es verdad que se puede? ¿Pero quién dijo? Mi amor, escúchame una cosa. Te voy a decir algo. Las mujeres lo podemos hacer, pero no es verdad que yo con este flow me voy a poner a cambiar una goma. Doctora, licenciada, póngase en serio. Depende, pero depende. No, dejo el carro, dejo el carro, dejo el carro. Dejo el carro y yo voy a andar sola por un monte. Ay, Dios mío. Tengo que andar con un asistente. Pónganse en esto seriamente, que a mí no me gustan las teorías y las prácticas. Entonces, si la mujer tiene que aprender a cambiar goma, pero usted sabe que no todo, es un tanto difícil. Pero es importante saber, yo sé cómo se hace, lo que yo nunca lo he practicado, yo sé la teoría. Pero es importante aprender, ¿y qué más, licenciada? Bueno, como te digo, son estos los proyectos que vienen para el nuevo año escolar, entonces tenemos supervivencia urbana, inglés como segundo idioma, robótica. También vamos a trabajar con drones. Wow. Sí, es un programa que ahí se está gestando para que vaya de la mano con lo que es inteligencia artificial y robot. ¿Y qué van a hacer ellos con los drones? Bueno, aprender todo lo que es. ¿Cómo se usa? ¿Lo van a armar o qué? No, solamente utilizarlo. Exacto. Aprender a utilizarlo. Sabes que también tiene su reglamento, el uso de drones, ¿no? Es nada más me compré un drone y... No, tiene sus regulaciones, sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, son todos esos proyectos que vienen, van de la mano de lo que es nuestra misión y nuestra visión. También hacemos mucho hincapié en lo que es la inteligencia emocional. Ay, qué bueno. Hay una cita que encontré y que dice, educar el alma es tan importante como educar la mente. Eso lo dijo una profesora, Janet Patty, de Nueva York. Educar el alma. Educar el alma. Entonces, si la educación no va de la mano con la inteligencia emocional, totalmente. Se perdió todo, ¿verdad? Porque podemos ser muy inteligentes desde el punto de vista racional, pero entonces cuando te encuentras con una situación particular, no sabes cómo resolverla. Valejarla, sí. Porque estás invalidado desde el punto de vista de la gestión de las emociones. Lierda el equilibrio. Claro, ¿y cuánto podemos trabajar a través de las emociones? Ser más asertivos, tener una mejor comunicación. Eso es verdad. Mira, doctora, qué bueno, ese comentario de usted es muy acertado, porque cuánta gente, señora, que uno ve por ahí bien vestido y mujeres y muy finas. Y no hay que son, pero de momento son tan en el sentido emocional, tan toscos, que uno se queda, pero ¿y cómo así? Pero ¿y cómo se licencian ese preso así? Pero ¿y cómo se jala la greña con uno en un parque? La actitud de la gente también tiene que ver mucho con lo emocional, como reciben las cosas. Totalmente. Eso es verdad. Entonces, me parece muy bonita la propuesta que trae CEPIP para nuestra zona, para nuestros niños, de crear seres humanos útiles, señores. Y pensantes. Y a la vanguardia. Sí, porque cuando hablamos de la tecnología, no es que usted le va a dar una tablet sin horario, que lo va a poner muy lordo, no, señor. Claro. Usted lo va a poner a hacer cosas que lo hagan. Útiles. Desarrollar esa motricidad, ¿no? También, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Son tantos los elementos que están implícitos en ese desarrollo de habilidades, de construir. Son cosas muy maravillosas. Y entonces tenemos un equipo capacitado que para la apertura ahora del año escolar podemos ya contar con todos estos servicios. Absolutamente. De hecho, todo lo que es la parte de inglés y de robótica son profesionales que están acompañados por la empresa Anco. Es una empresa mexicana. Oh, está repaldada. Sí, exactamente. Wow. Y entonces, ¿cómo hacemos ya? Los que nos están escuchando, que están interesados en inscribir su niño. Quieren saber dónde queda CEPIP, ¿verdad? CEPIP. Ajá, ¿dónde queda CEPIP? ¿Cómo lo inscribimos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Desde cuándo y hasta dónde están abiertas las inscripciones? Las inscripciones ahora están abiertas. Nosotros nos encontramos en la avenida Barceló, kilómetro 3, frente a Terranova. Allí usted puede ir, pedir su brochura y está todo, porque son documentos específicos para el nivel primario y otros para el nivel secundario. Depende el nivel en el que vayan a inscribir al niño. Entonces, pueden pasar por allí que con gusto lo vamos a atender y recibir. Ahora tenemos cupido. ¿Y los horarios? El horario por ahora es de 7.30 hasta la 1.10, pero sabemos que se va a extender por el tema del proyecto de robótica y de inteligencia artificial. ¿Y para las inscripciones el horario también? Estamos ahora desde las 8 de la mañana hasta las 12.30. Incribiendo los niños. O sea, que no tienen tan descendida para los niños de inicial, de primaria. No, no es tan descendida. Lo que sí es que vamos a extender un poco más el horario, porque antes salían a la 1.10. Pero bueno, estamos justamente con todo el proyecto del nuevo año escolar. En ese caso sería sala de tarea, es lo que tú querías saber, si ofrecen sala de tarea. No, o sea, las tareas no ofrecemos, sin embargo, tenemos unos proyectos bien lindos. Hay una gente de Santo Domingo que nos contactó, que tiene un programa que se llama Talent Show. ¡Wow! Y ellos tienen pensado hacer un programa a nivel nacional y quieren que Bávaro sea como la primera provincia. Y eligieron a nuestro colegio como colegio piloto. ¡Wow! Entonces, allí vamos a tener la estimulación a nivel artístico, a nivel cultural. Me encanta, me encanta. Es hermoso. Esos serían como clases extracurriculares. Exactamente. Van a ser clases, exactamente, donde van a poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el arte. ¡Mali! Es tan importante. ¡Qué bello! El arte es cultura. Totalmente. Y del cupo, ¿tienen bastante cupo ustedes de allí o cuál es la capacidad? Nuestra capacidad es hasta 25 estudiantes por sala. ¡Wow! ¿Escucharon? ¡25! Entonces, hay que comenzarlo ya. Hay calidad ahí, así para que no se queden fuera. Repitan los números donde pueden contactar para inscribir. Déjame buscarlo porque no lo tengo aquí a mano. Pero mire, pero mire, doctora, la mía es muy tecnológica, aunque yo no se lo dejo, pero yo creo que ella como que Abril, con todo su lente bella como de científica, como que yo la veo como haciendo rodosito y esa cosa, ¿verdad, doctora? Bueno, muchachos de ahora, ya te voy a dar esto. Así es. Qué buena propuesta trae para esta zona turística Cepid. Me encanta esa idea de traer el arte, la cultura. Que usted busca a su niñito y que el niñito puede quedarse mismo estudiando pintura, piano, modelaje, actuación, teatro. ¡Qué chulo! De verdad que sí. Hacía falta esa propuesta aquí. Bueno, tenemos el 829-358-6963. Igual en la cuña, en el anuncio, dan los números de teléfono. Perfecto. Para nosotras fue un honor tenerla aquí. No, igual. ¿Hay algo más, licenciada, que no le hayamos preguntado, que usted quiera decirle a la audiencia? Claro que sí. Que nuestro colegio, pues, tiene una nueva administración y las puertas están totalmente abiertas para recibir a sus hijos. Nuestra misión es poder ofrecer una educación de calidad. Sabemos que los hijos son lo más importante que tiene una familia y qué bonito es que podamos contribuir al desarrollo del país. Así es. Qué lindo. Bueno, gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Este programa es de ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, señores, tenemos muchas más informaciones. Es lo que está pasando con nuestro presidente, que creo que llega mañana, ya se acaba, termina la cumbre. Y tenemos muchas informaciones concernientes a esto en el ámbito nacional, local, pero también internacional. Así es. Colegio CEPI, ahora con nueva administración, desde preprimario hasta sexto de secundaria, con una oferta académica moderna e innovadora, robótica, inglés como segundo idioma y tecnología 4.0. Colegio CEPI, el centro educativo que merecen tus hijos. Inscripciones abiertas para el próximo año escolar. Más información, 809-455-3345. O visítanos en la Avenida Barceló, kilómetro 3, en las instalaciones de la UPI. Colegio CEPI, somos calidad y ética.